Es un proyecto totalmente oficinado, hemos recibido donaciones de libros, de estantes para libros y también de manera monetaria. La búsqueda de la promoción de la literatura en lugares donde residen personas de bajos recursos económicos es así como dos jóvenes iniciaron el proyecto de una biblioteca comunal y el caserío La Máquina del Distrito de la Tinguiña. Lucía Quispe, una de las promotoras de esta iniciativa, comentó que se han sumado varios jóvenes que están dedicados a incentivar la literatura en las zonas más alejadas de la provincia de Ica. Estamos próximos para abrir la biblioteca La Máquina, que se encuentra en la Tinguiña. Es un proyecto oficinado con mi amiga Liz Mata Duran. Declaró que se falta más espacios en los distritos donde se pueda promover la cultura literaria. Lo importante de este proyecto es que va a ser descentralizado, porque usualmente todo se desarrolla dentro de la plaza, el centro, museos, etc. Cabe indicar que el número de libros donados hacen un total de 120, de los cuales pertenecen a los géneros literarios como la poesía, ensayo y novela. Precisó que estarán presentando documentación al municipio de La Tinguiña para la formalidad de la inauguración de la biblioteca el próximo 15 de junio. Queremos algo formal, ya para quincena de junio, cuando ya se vaya a abrir la biblioteca. Pero mi amiga Liz y mi compañero Jorge sí han tenido contacto con los distritos de Parcón de La Tinguiña, ya que ellos manejan el clube de Ica. Entonces, de una manera formal ya sabemos que ellos han estado activando de manera cultural. Entonces, creo que sí, se llevaría a cabo alguna formalidad para que esté abierta la biblioteca a todo público. Añadió que el mes de mayo convocarán a voluntarios para que participen de la experiencia de este proyecto cultural y literario. Bueno, la biblioteca va a estar disponible para todos y para eso también necesitamos apoyos de todos. Estos voluntariados vamos a abrirles recién el próximo mes. Vamos a tener unos otros requisitos, como guiarlos también en el área de cómo manejar una biblioteca, cómo ascender a la gente que veía venir y un poco orientarlos al manejo de una biblioteca, explicar los títulos y obras de autores que tenemos. Adicionalmente, sostuvo que posterior a la puesta en marcha de la biblioteca comunitaria, estarán viendo la opción de préstamo de libros. Por el momento va a ser lectura en la biblioteca, pero quizás en el momento cuando ya tengamos mucha más disponibilidad de libros, estaríamos manejando el tema de cartel para que puedan llevárselos libros y con total comodidad puedan devolverse. Por otra parte, hizo una invitación a toda la ciudadanía a participar con la donación de libros o de forma monetaria a este proyecto autogestionado. Bueno, está la información en nuestras redes sociales, pueden buscarnos como Proyecto Biblioteca La Máquina. Allí tenemos también un número de cuentas, tenemos ya un link para que puedan apoyarnos o también recibimos donaciones, todos mediante las redes sociales, o nos pueden ubicar hasta el 1 de mayo en el stand de ICA con la Biblioteca Brahma Abrelo Mar, ahora en la feria de libros, así que están todos invitados a pasar por el stand y contar sobre el proyecto.